... Cocinar es una actividad diaria, por lo tanto muy habitual en nuestros hogares. Cada vez que cocinamos, suele quedarnos un residuo de aceite con el que, generalmente, no sabemos qué hacer. Deshacerse de forma ecológica del aceite que usamos para freír es algo complicado. ¿Sabes qué hacer con el aceite de las frituras o de latas de conserva? Aunque no cocinemos muchos alimentos fritos en aceite, cuando lo hacemos, ya sea unos simples huevos fritos o preparamos una ensalada con atún, Normalmente tiramos el aceite usado en el fregadero de la cocina o en algún otro sumidero, ¿verdad? Ese es uno de los mayores errores que podemos cometer. Un litro de aceite contamina cerca de un millón de litros de agua. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por desinterés o simplemente por desconocimiento de cómo hacerlo de forma adecuada? Lo mejor que podemos hacer es lo siguiente. Primero, esperar a que el aceite usado se enfríe. Segundo, colocar el aceite de desperdicio enfriado en una botella de plástico, como son las de refresco o suavizantes. Y por último, cerrarla y cuando la tengamos llena, llevarla al punto de recogida más cercano, como es el área de medio ambiente. Esta es la forma de contribuir al reciclado de este residuo y, por lo tanto, ayudar a mejorar la calidad del medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué reciclar el aceite vegetal usado? El técnico de medio ambiente, José Carlos Monzo, nos explica el porqué y dónde podemos depositar los aceites usados para su posterior reciclado. Bueno, es necesario reciclar el aceite vegetal o el aceite de frituras. Primero, porque cuando nosotros lo eliminamos a través de los desagües, en muchos casos acaba produciendo la obstrucción de las cañerías. También es importante reciclar este producto porque cuando llega a la depuradora, pues ocasiona o dificulta lo que es el proceso de depuración de las aguas residuales. Y, evidentemente, cuando este producto llega al medio natural, pues, claro, contamina y pone en riesgo la flora y la fauna de los lugares donde es vertido. Con lo cual, son muchas las razones por las que tenemos que reciclar. Y, evidentemente, como decía al principio, si produce, por ejemplo, la obstrucción de las cañerías, pues, eso también supone un coste económico, ¿no?, para los particulares, ¿no?, que tienen, evidentemente, que solucionar ese problema. El reciclado del aceite, pues, tiene muchas ventajas. Ya que, bueno, principalmente, el aceite se está destinando para la producción de biodiesel. Y este biodiesel, cuando, bueno, pues, cuando es utilizado por los vehículos, pues, genera o produce menos emisiones contaminantes a la atmósfera. Al contrario, bueno, pues, que de lo que producen, pues, el biodiesel, ¿no?, que es de origen mineral, o sea, como son los derivados del petróleo. Con lo cual, es importante, ¿no?, que utilicemos el biodiesel como fuente de energía, ¿no?, evidentemente, para, bueno, pues, para los vehículos. El Ayuntamiento de Pinoso, desde hace ya unos años, que tiene conveniado una recogida de aceites de fritura, a través de dos mecanismos, ¿no?, Una es, bueno, depositando contenedores en aquellos restaurantes o hostelería, ¿no?, que así lo deseen, ¿no?, Con un coste de venta gratuito para, para, para este caso, bueno, pues, los empresarios. Y, por otro lado, pues, también, en las dependencias de, de la oficina de medio ambiente, pues, también hay un contenedor donde los particulares pueden, pueden traer el aceite y, bueno, Y, bueno, ya luego, a través de, de, de un gestor autorizado, con el que ya comentaba, tenemos conveniado la recogida, pues, mensualmente se recoge, se recoge este aceite y ya se lleva, pues, ya a las plantas para su proceso. También, me consta que desde hace, desde hace un tiempo está circulando, pues, un, un correo por, por mail, en el que se, se informa, bueno, pues, que a los, a las personas que, que pueden depositar, el aceite, también en, en el contenedor de envase, o sea, en el contenedor de, de color amarillo. La verdad es que los doctores oficialmente no, no nos consta nada de eso, o sea, no, no, y nosotros creemos que, que, o estamos casi convencidos que, que eso es, eso es incorrecto, eso es, eso no, 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 no es verdad. Ya que, bueno, los contenedores amarillos, los de envases, están habilitados para eso, para, para albergar o almacenar envases, no para, no para el aceite, que el aceite se tiene que depositar en su contenedor correspondiente. Y, de hecho, no, he dicho, los, los, los envases tienen que ser, tienen que estar vacíos, ¿no?, cuando, cuando los depositamos en, en el contenedor amarillo. Con lo cual, eh, lo único que digo es que, o puedo decir que, 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 que se sigan depositando el aceite en su contenedor correspondiente, que es el que tenemos aquí habilitado en, en las oficinas de medio ambiente, y los envases, pues, en el amarillo, ¿no? Y, sobre todo eso, no, no depositar ningún, ningún envase con, con aceite dentro del contenedor amarillo porque, porque eso, eh, generaría una serie de problemas que, bueno, pues, que sería un inconveniente, ¿no?, para, para todos los ciudadanos. Para todas aquellas personas que quieran depositar, eh, el aceite en el contenedor, eh, que tenemos aquí ubicado en, en medio ambiente, bueno, pues, el horario es de, de lunes a viernes, de diez a dos de, de la mañana, y, bueno, pues, eh, eh, simplemente uno, pues, puede traerlo en cualquier envase, ¿no?, que, que tenga, ¿no?, pues, si, si lo traen en, en un envase de vidrio o de cristal, pues, eh, se vacía y luego el envase de vidrio, pues, pues, se puede reutilizar para, 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 otra vez, para, 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 para el aceite. O, bien, se, se, se deposita en el contenedor de vidrio. Igualmente con el, con un contenedor de, de plástico, ¿no?, que, una vez que esté vacío, pues, eh, se puede depositar en el contenedor de envases. Pero para reciclar el aceite usado, antes hay que recogerlo. Desde hace algún tiempo, el Ayuntamiento de Pinoso tiene firmado un convenio con la empresa Reciclaje Alimentarios Reagra, para la recogida de los aceites procedentes de frituras en aquellos lugares donde se produce en grandes cantidades, como restaurantes o colegios. La empresa encargada de la recogida les entrega contenedores de 50-60 litros que, una vez llenos, retiran de forma gratuita para su posterior tratamiento. Así nos lo explica el responsable de la empresa, Reagra. Este, este tipo de, de aceites vegetales, eh, la, el uso exclusivo que se le suele dar es para biocarburantes. Entonces nosotros, en nuestras instalaciones, en, en el término, en Santa Pola, nosotros lo que hacemos es, digamos, es un primer proceso, en el cual, pues, el aceite ya sale, digamos, terminado para elaborar en biocarburantes, pues sale prácticamente a un 80% ya, eh, el aceite preparado. Y entonces esto ya, pues va a, ya a la planta final, y entonces ahí ya se, digamos, se termina ya de, de convertir ya en lo que sería ya la materia prima, que es el biodiesel o biocarburantes. El aceite, de hecho, es una materia que, lo que es en sí el aceite, pues, eh, se utiliza al 100%, o sea, se puede aprovechar el 100%, porque, digamos, una pequeña parte, un 5, un 6%, aproximadamente, que sería lo que es, eh, la extracción de glicerinas, o sea, eso se suele aprovechar también para, para usos cosméticos, o sea, que se puede aprovechar todo al 100%. Como ven, no es nada complicado, y un gesto tan sencillo como este, nos beneficia a todos, especialmente, a nuestro entorno. ¡Gracias!